Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa, un canto nuevo para el Señor, con Joan Parilli. Un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a proficiar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Bienvenidos a una nueva edición de su programa, un canto nuevo para el Señor. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Les saluda Joan Parilli y por supuesto vamos inmediatamente a ponernos en manos de Papá Dios con nuestra sección habitual, la oración cantada. Para ello tomamos una ejaculatoria del Salmo responsorial. Hoy vamos a tomar una pequeña frase que dice, quien confía en el Señor no desespere. Qué importante, que todos los días tengamos esa frase presente, muy presente, porque hay días que todo nos sale maravillosamente bien, porque el Señor así lo hace todo. Pero hay días en que nosotros nos vamos por otro camino, buscamos la ruta más difícil, hacemos las cosas complicadas. Nosotros tomamos esas malas decisiones y ahí es donde viene el inconveniente. Quizás esa mañana, ese día al iniciar, no nos pusimos en manos de Papá Dios, no le dijimos, Señor yo quiero hacer tu voluntad, sino que fuimos a hacer lo nuestro. Y nos pusimos ahí tratando de forzar las cosas y hay un momento en que las cosas pues no salen. Y alguien, alguien debe decirnos, hey, espera, detente, pausa, descansa, stop, y pronunciar esa frase. Quien confía en el Señor no desespere. Si hoy usted está preocupado por algo, si hoy usted está enfermo, si hoy usted está triste, si hoy usted tiene una gran calamidad. Si usted sabe hoy, que lleva no solo hoy, sino días, quizás semanas, incluso meses o peor aún, años, cargando en su vida un peso que lo único que le produce es dolor, sufrimiento y una cantidad de cosas malas. Pues hoy es un día para que usted detenga, detenga un momento esos pensamientos y esas actitudes y todo aquello que lo lleva a sufrir. Si detenga un momento su vida y diga, quien confía en el Señor no desespere. Póngalo todo en manos de Dios. Póngase enfermedad en manos de Dios. Póngase la tristeza en manos de Dios. La soledad, la depresión, aquello que tanto le está preocupando hoy, póngalo en manos de Dios. Y digamos cantando. ¿Quién confía en el Señor, no desespere. 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 ¿Quién confía en el Señor, no desespere? ¿Quién confía en el Señor, no desespere. ¿Usted está estudiando para un examen y siente que no lo va a lograr? ¿Quién confía en el Señor, no desespere. ¿Quién confía en el Señor, no desespere? ¿Usted está con deseos de iniciar sus estudios universitarios, pero no sabe si quedó o no quedó en la universidad? ¿Quién confía en el Señor, no desespere, usted no sabe cómo pagar esa factura, usted no sabe qué comer mañana, incluso hoy mismo, no sabe si podrá cenar. ¿Quién confía en el Señor, no desespere, confía en el Señor, no desespere. ¿Quién confía en el Señor, no desespere? 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 Los que sufrimos somos nosotros, que nos desesperamos con anticipación, que empezamos a preocuparnos por lo que vamos a hacer mañana, que nos ponemos de alguna u otra manera a sufrir, por muchas, muchas cosas que pasan por nuestra mente, que aún ni siquiera han sucedido. No desespere, confía en el Señor, pero dígaselo, hoy, con nosotros, todos los que estamos juntos aquí en Natividad, unidos en esta sintonía de oración, dígámoselo cantando hoy, todos juntos. Y es más, dígaselo al vecino, dígaselo si tiene la oportunidad a su familiar, dígaselo a la persona que usted hoy considera que requiere este consejo, a lo mejor no es usted, a lo mejor es otra persona, dígaselo. ¿Quién confía en el Señor, no desespere? 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 Bendito y alabado sea Señor, que nos permites vivir estos momentos de oración, todos, todos como hermanos, muy unidos, a través de nuestra querida emisora Radio Natividad. Seguimos con más en su programa, un canto nuevo para el Señor, luego de estos mensajes, y les invitamos pues para que nos acompañen durante toda la hora del programa. Si cantas solo con la voz, por fuerzas tendrás al fin que callar. Canta con la vida para no callar jamás. San Agustín. 0412-6679976 El número de contacto de nuestro programa, un canto nuevo para el Señor. En nuestra sección Cantemos con la vida, hoy queremos reflexionar en torno a un pasaje del Evangelio que seguramente ustedes han leído en muchas ocasiones. Y es el pasaje del Evangelio que hace referencia a que Jesús cantó. Sí, así como usted lo oye. Nuestro Señor Jesucristo cantó. Podemos irnos al Evangelio según San Marcos. En este caso, el capítulo 14, versículo 26, nos dice Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Por su parte, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, versículo 30, nos dice Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. También. Estoy usando la traducción de la Biblia de Jerusalén. ¿En qué momento sucedió esto? Podemos estar pensando ahorita, ¿no? Y fue precisamente al final de la última cena. Lo que conocemos como la última cena. Y ese día, nuestro Señor Jesucristo no solamente cantó con sus labios. Y fíjense algo también importante que hay que destacar acá. Todos los con los que cantó, porque dice cantados los himnos, quiere decir que cantaron varias obras musicales. Y evidentemente las cantó con las personas con las que estaba reunidas. Tenemos que destacar primero que no necesariamente todos eran músicos. Así es. Puede que alguno que otro tenga conocimientos musicales. No se niega. Pero no todos eran músicos. Y eso, ¿a qué viene? ¿No? Podemos estarlo preguntando. Bueno, que a papá Dios le gusta que le cantemos. Y muchas personas a veces dicen, no, yo no canto porque yo tengo mala voz. No, cántele al Señor. No importa que tenga mala voz. Cántele al Señor. Bueno, mala voz según usted, ¿no? Porque hasta que usted no se ha formado en una escuela, se ha preparado de pronto en un curso, qué sé yo, ¿verdad? No ha tenido esa preparación. Pues uno no podría llegar a esa conclusión de, bueno, definitivamente luego yo de haber hecho estudios de técnica vocal durante tanto tiempo, con tales profesores, he llegado a la conclusión de que yo no tengo ese talento de cantar. Pero si usted no ha hecho eso, no puede decirlo. Porque es algo así como decir, yo no sirvo para escribir. Bueno, a ver, pero si a usted nadie le enseñó a escribir, pues no puede decir que no sirve para escribir. Agarre, métase en un curso y aprenda a escribir. Quizás no tendrá letra caligrafía Palmer. Puede ser. Que sea su criterio de saber escribir. Bueno, si ven la letra mía, yo tampoco sé escribir. Bueno, la tengo muy bonita que digamos. Pero a esto me refiero. O sea, el Señor le gusta que le cantemos. Y vean ustedes que esto sucede en un momento importantísimo. Importantísimo. Porque en la última cena pasaron muchas cosas. Es más, permítame usar esta expresión. Nuestro Señor Jesucristo cantó con la vida. Ese día. Y toda su vida, por supuesto. Pero ese día empezó el concierto final de su vida. ¿Qué tocó durante toda su vida? ¿Cuál fue ese leitmotiv? ¿Cuál fue ese hilo conductor? El amor. El amor. Eso es lo que llevó a nuestro Señor Jesús a ser lo que hizo. Y lo que hoy día sigue haciendo con nosotros. Con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Ese canto perenne, perpetuo, infinito que es amar, amar y amar. Y es a lo que Él nos llama. Que nos sumemos también al coro celestial. A amar, amar. Por eso esta sección y el programa y todo lo que hacemos en este apostolado musical es buscar que todos nos sintonicemos en el amor. Quizás podríamos incluso llegar a algún momento a tener una expresión por resumir todo lo que se hace en un servicio de música. Y si les preguntaran a uno, bueno, ¿y cuál es la función del músico? Amar. Solamente que lo expresamos musicalmente. ¿Sí? Y usted, ¿cuál es su función en la vida? Amar. Solamente que usted de pronto lo exprese en su trabajo como abogado. Como ingeniero, como docente, como ama de casa, como estudiante. Y usted, pues, sígale poniendo oficios y profesiones. Amar en todo momento, en todo rol, en todo instante. Y tenemos la muestra increíble de que nuestro Señor Jesucristo aquí nos deja, ¿sí? Como en un concierto. Primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento. Permítame usar un poco esta analogía también por las mismas condiciones del programa. Y porque, obviamente, les está hablando un músico. Y no quiero, obviamente, al hacerlo así, respetar la palabra de Dios. Porque simplemente como que quiero marcar como actos. Así, si fuera una obra de teatro, ¿verdad? Podríamos hablar de actos. Pero en los conciertos, pues, hablamos de movimiento. Primero, segundo, tercero y cuarto movimiento. O de obras que conforman, por supuesto, el concierto. Y aquí vemos una cantidad de cantares que nuestro Señor Jesucristo lleva a plenitud. ¿Cuál es? Bueno, la institución de la Eucaristía. Dejarnos, dejarnos, quedarse con nosotros, ¿sí? En el pan y el vino, ¿verdad? Es algo que debemos nosotros, toda nuestra vida, toda nuestra existencia, agradecer. Agradecer. Ahora, ¿qué nivel de amor tan grande que nuestro Señor Jesucristo se quedó en cuerpo y sangre con nosotros? Para acompañarnos constantemente. Eso es un acto de amor tremendo. Tremendo. Qué bonito que nuestro Señor Jesucristo nos dejó sacerdotes, ¿sí? Hombres que están allí al servicio. A los cuales, por cierto, aprovechamos de agradecerles. Y, por supuesto, invitamos a todos a que, por favor, oren por los sacerdotes. Para que se mantengan firmes en su ministerio. Para que se mantengan firmes en ese sí que en algún momento le dieron al Señor. Y que le siguen dando con cada latido de su corazón cada día. Para que se mantengan ahí firmes ante toda tentación. Qué bonito. Ese día también nuestro Señor Jesucristo nos dio otra muestra más de humildad. Ese es como otro movimiento de este concierto que nuestro Señor Jesucristo nos deja. Dijo, ah, ¿ustedes quieren servir? Bueno, vengan, aprendan cómo es esto de servir. Sé que a veces nosotros, como servidores que queremos ser, pues, buscamos allá el rinconcito. Que no nos vean de mucho, ¿no? Como que, bueno, ahí vamos a pasar desapercibidos por aquello de ser siervos inútiles, ¿no? Y sabemos también que hay ciertos servicios que son más protagónicos. Aquel que lee, pues, bueno, tiene que exponerse. Todo el mundo lo ve. Porque aquel que se ocupa del servicio maravilloso e imprescindible de limpiar la iglesia, pues, puede pasar más, ¿no? En ese hilo de, yo paso aquí tranquilito, nadie ve lo que yo estoy haciendo, no tengo el protagonismo y me siento cómodo así. Imagínense ustedes los que cantamos. Tenemos que estar en esa lucha para no ir a creernos que somos lo mejor de lo mejorcito. Entonces nos olvidamos de servir en el fondo, ¿no? Ahí, con humildad, lavando pies. Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero qué interés tan grande tuvo también nuestro Señor Jesús cuando, sabiendo que lo iban a matar, y sabiendo que iba a comer, o que estaba comiendo, con el que lo iba a entregar, lo dice públicamente sin problema. O sea, es más, lo leo porque a mí me llama mucho la atención que estaban comiendo. Y él lo dice, así, plum, mientras están comiendo. O sea, imagínense ustedes que está comiendo y todo el mundo en ese mismo procedimiento y de repente escucha, uno de ustedes me va a entregar. Es como para uno, ¿no? Yo creo que todos nos detenemos, dejamos de comer. A ver, algunos se atragantarán, aquel que lo va a entregar, por supuesto. Y lo dice así, es más, lo leo. Dice, y mientras comían recostados, Jesús dijo, yo os aseguro que uno de vosotros me entregará el que come conmigo. Y definitivamente, eso causa tristeza. Ellos así lo viven y queda reflejado en ese evangelio según San Marcos, que es el que estoy ahorita leyendo. Dice, ellos empezaron a entristecerse. Y a decirle uno tras otro, ¿acaso soy yo? O sea, y póngase usted en ese puesto. Y Jesús lo dice, ¿sí? Uno de ustedes me va a entregar. De una vez uno le da esa tristeza, ese bajón. Y empieza uno a preguntarle, Señor, ¿acaso seré yo? Y llega Judas y le hace la pregunta. Igual, porque Judas también lo preguntó. Y Jesús le contestó. Porque aquí lo tengo. Vamos a buscar ahora el evangelio según San Mateo en el capítulo 25, versículo, perdón, en el capítulo 26, versículo 25. Dice, entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle, ¿soy yo acaso, Rabí? Y Jesús le dijo, sí, tú lo has dicho. Increíble. Esto es increíble. Y me llama todavía mucho más la atención algo cuando nos vamos a Juan, en el evangelio según San Juan, capítulo 13, donde dice Jesús, en el versículo 27, le dice, a ver, lo leo desde un poquito atrás para contextualizar. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? ¿Sí? En este caso, le hace una seña a el discípulo que Jesús amaba, ¿no? Porque así lo dice, ¿no? Simón Pedro le hace una seña y le dice, pregúntele, ¿no? ¿De quién está hablando? Entonces, dice aquí el evangelio que Juan le preguntó, ¿no? Se recostó en el pecho de Jesús y le dijo, Señor, ¿quién es? Y Jesús respondió, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, le toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, qué firmeza es la de nuestro Señor. Él sabía lo que iba a pasar, todos los acontecimientos, ya lo sabía. Y que lo movió a participar en todo ello y nunca, nunca, ¿sí? Decir, no voy a hacerlo. El amor, el amor, cantó definitivamente con toda su vida y aún lo sigue haciendo. Cada vez que cada uno de nosotros vive su amor perenne, perpetuo en nuestra existencia. Están escuchando un canto nuevo para el Señor. Vamos con música y retornamos en unos instantes. Una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma. San Juan Bosco Están escuchando un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad 0412-667-9976. El fin de semana pasado tuve la oportunidad de participar en un retiro titulado Porque es eterna su misericordia. Lo organizó el proyecto Esperanza de la pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal. Y lo traigo a colación ahora que estamos haciendo una extensión del tema Cantemos con la vida. Porque fíjense que nuestro Señor Jesucristo nos llama a servir. En la última cena, también esa es una de las vivencias que encontramos, ¿no? Que se dio, que cada apóstol se llevó allí en su corazón. El maestro lavando nuestros pies. No puede ser. Bueno, de por sí Pedro se negó, ¿no? No, no, no. Tú a mí no me vas a lavar los pies. A la final entendió. Dijo, no, lávame todo. Incluso. Y nuestro Señor le dijo, no, no. Con los puros pies basta. Y tenemos presente también por lo que leíamos que Jesús cantó. Y ya le decía, esto no está restringido solamente a los músicos. Porque no dice, y ahora el grupo de cantores interpretó los salmos antes de ir al huerto de los olivos. No lo dice. No lo dice. Nosotros podemos leer incluso cosas por el estilo en el Antiguo Testamento Donde había, por supuesto, un grupo de cantores. Y lo destacan. Incluso hablan de cómo están organizados y demás. Hacen referencia a instrumentos musicales. Y en el libro de los salmos incluso se habla del director del coro. No, no. Ahí no dice, y el coro cantó. No. Cantaron los salmos. Cantaron los himnos. Dicen otras traducciones. ¿Qué es eso de cantar? Ya decíamos también hace unos instantes que no es nada más cantar con los labios. Es cantar con la vida. Y entonces, ¿cómo hacemos también para cantar con la vida en el caso de los hermanos músicos? Bueno, una de las tantas posibilidades, porque hay más, no es la única, ¿no? Es ayudar a otros apostolados con ese servicio de la música. Para que, pues, tengan la posibilidad también de acercarse a Dios a través de una canción, de un momento de oración, de un momento de invocación al Espíritu Santo. O sea, que la música esté allí presente. Porque les digo algo, y creo que ustedes lo saben. Hay muchas veces en que estamos en momentos de adoración eucarística y no hay quien cante. Hay incluso retiros donde no hay quien toque. O de pronto el que quedó tocando está así como fallo porque, oye, pero yo me sé de unas canciones y otras no me las sé. O, ya estoy malo de la voz, no tengo más quien me apoye. Si hay dos, tres, cuatro, cinco, seis músicos, se hace más fácil todo el trabajo, toda la jornada. O sea, peor aún, hermanos, hay eucaristías donde nadie canta. Así es, ni el sacerdote, porque de pronto no tiene la preparación vocal para ello. Y entonces, pues, no cantan. Incluso a veces ha sucedido que, bueno, yo he estado en eucaristías así, donde el mismo santo se lee, santo, santo, santo es el Señor. El gloria se recita, el Señor temprida se recita. O sea, no hay canto de entrada incluso. O sea, yo he participado en algunas eucaristías así y hay apostolados que a veces necesitan músicos. Porque no los tienen, o sea, porque a ver, ya se siente el llamado, ¿sí? Para servir, póngale, como hablábamos en Proyecto Esperanza, o para servir en Pan de Vida, o para servir en Emaús, o para servir, bueno, en tantos otros apostolados que hay. Y algunos no tienen músicos, o sea, son músicos. Esas personas que han sentido el llamado no son músicos. Claro, de pronto cantan a su manera, pero qué bonito que puedan tener el apoyo también de los músicos. Esa es una forma también de cantar con la vida, ¿no? De hacer ese servicio. Porque nosotros no sabemos cuántas personas realmente se están en ese instante, por medio de las oraciones cantadas, acercando mucho más al Señor, reafirmando mucho más su fe. ¿Sí? Teniendo ese encuentro personal con el Señor también. No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Entonces, pues quería aprovechar que venimos en esta sintonía de que nuestro Señor Jesucristo cantó. Y cantó en un momento tan difícil, ¿no? Porque esa es otra. En un momento complejo. En un momento en que cualquiera de nosotros podría decir, ¡Wow! Pero yo qué voy a tener ganas de cantar si sé que voy a morir en cosas de unas horas. Porque así, Él lo sabía en la última cena, ¿verdad? Iba a morir en cosas de unas horas. Y lo acabamos incluso de compartir en el segmento previo. Para los que no están en sintonía del programa, sino hasta este instante. Bueno, en el segmento anterior hablábamos de eso. Y Él, aún consciente de que iba a morir, pues canta. Canta. Quiere decir que el canto es importante. Y cumple también una función en nuestra comunidad muy importante. Así que hacemos el llamado a todos, tanto los músicos como los no músicos, que no callen con los labios también cuando están en estas otras actividades. Y que mantengamos, por supuesto, siempre, constantemente, ese canto. Canto, pero de amor profundo, amor ágape, con nuestra vida. Y finalmente quiero hacer la invitación, porque esto trata precisamente este segundo movimiento del programa. Es más, yo le voy a cambiar el nombre aquí a los segmentos. Es más, es primer movimiento, segundo movimiento, tercero, cuarto y quinto movimiento. Creo que de aquí en adelante voy a hacer eso. Para darle más terminología musical a un programa de músicos. Y para todos, no solamente para los músicos, sino para todos los fieles. Entonces, fíjense algo, una invitación que quiero hacerles. El proyecto Esperanza es un apostolado hermosísimo que está allí, constantemente buscando personas para que se sumen a esta labor. Ellos se encargan de trabajar con aquellas personas, aquellos hermanos que han abortado, por la causa que sea. Y que necesitan ayuda espiritual y ayuda psicológica. Entonces, llámenlos, llámenlos, para que puedan ustedes contar con ese apoyo. En cualquier cosa, incluso me pueden escribir que tenemos nosotros los datos. Estamos con ellos ahí, trabajando, apoyando ese apostolado con la música. Estamos también ahí en el proyecto Esperanza, llevando a cabo todo lo que tiene que ver con el sí a la vida. Entonces, usted quiere definitivamente obrar en esta causa para decirle sí a la vida. Ahora, únase también al proyecto Esperanza. Como grupo de apoyo, llámenles. O sea, el número lo pueden solicitar por la mensajería y se los hago llegar a las personas. Llámenlos para que ellos les den detalles. Y puedan ustedes también formar parte de este hermoso apostolado que tenemos aquí en la diócesis de San Cristóbal. Así cantemos con la vida. Vamos con música y venimos en instantes con el programa Un Canto Nuevo para el Señor. Fuerzas tendrás al fin que callar. Canta con la vida para no callar jamás. San Agustín 0412-667-9976 Y también pueden ubicarnos a través de nuestras redes sociales de Fundamúsica, Fundación de Músicos Católicos. O de la página web de la Fundación que es fundamusica.org y ministeriodemusica.net Sucede mucho que cuando estamos en estas actividades musicales, esta es la sección de Música Litúrgica, entonces voy a enfocarme un poco más en esta área. Pero igual es importante que todos nos documentemos para que podamos tener esto presente y se lo compartamos a otros hermanos. Cuando estamos en las actividades musicales, de alguna forma alguien se nos acerca en algún momento y nos pregunta Oye, ¿cómo hago yo? Yo quisiera aprender a tocar la guitarra, el órgano, o el piano, o a cantar. O sea, alguien empezó a darme clases, pero bueno, no he podido hacer, lo que sé yo. En fin. Sería muy interesante siempre que nosotros podamos tener pequeños núcleos en cada una de las parroquias donde haya alguien que instruya a los demás en materia de canto, en materia de instrumentos. Es muy importante que eso se vaya llevando a cabo. Y lo vayamos haciendo con la intención precisamente de servir en la liturgia. Porque de esa actividad, una especie de semillero de músicos, van a salir los futuros músicos que no solamente van a cantar en esa parroquia, sino de pronto en otras parroquias. Y hacerlo con la bonita preparación, no solo musical, sino espiritual, y la formación también litúrgica correspondiente. Es decir, muchas personas a veces nos dicen Oye, yo quisiera aprender a tocar un instrumento para cantar en la liturgia. Y, por supuesto, además de eso, uno comparte que es muy necesario no solo tocar el instrumento, sino aprender qué se debe tocar en la liturgia y cómo se debe tocar en la liturgia. Y cuándo incluso no tocar en la liturgia, o sea, en alguna parte de la Santa Misa. Porque, pues de buena fe uno quizás va, interpreta un canto y no es precisamente el canto adecuado. Sucede mucho con el santo. El santo tiene un texto que no se debe modificar. Quizás a veces uno por cuestiones musicales, entonces dice Ay, vamos a cantar este santo, pero que tienes otra letra. De pronto por ahí dice santo. Pero no dice nada que tenga que ver con el texto original que está en el misal, que es el libro grande, vamos a llamarlo así, el libro gordo, ¿no? Que está en el altar, que el sacerdote lo vemos constantemente empleando para, pues, el desarrollo de la Santa Misa. No es el leccionario, que es el que está en el ambón, que utilizamos para leer, para proclamar, pues, las lecturas, primeras, segunda lectura, sí, salmo, responsorial, evangelio. No, es en el otro libro donde está el texto oficial. Igual pasa con el gloria, igual pasa con momentos importantes que se deben cantar, la aclamación antes del evangelio. Entonces, nosotros tenemos que documentarnos no solamente en la parte instrumental, sino que también en la parte relacionada con lo que nos dice a nosotros la norma en cuanto al desarrollo cantado de la liturgia. Pero además de eso tenemos el aspecto espiritual. Vamos a escuchar algo de música y en el siguiente segmento hablamos un poquito de esto. Están escuchando Un Canto Nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Solo con la voz, por fuerzas tendrás al fin que callar. Canta con la vida para no callar jamás. San Agustín Están en sintonía de Radio Natividad y del programa Un Canto Nuevo para el Señor. Llegamos al último segmento del programa, el último movimiento del programa. Y hablando un poco de la música litúrgica, hacemos referencia a esos momentos en que se nos acerca alguien y nos pregunta referente a la formación en materia musical. Y decíamos en el segmento anterior que es fundamental que nosotros tengamos una preparación en el ámbito instrumental, en el ámbito de la norma, lo que se debe hacer en la liturgia, pero también en el ámbito espiritual. Hace unos años, recuerdo, estábamos en la Fundación de Músicos Católicos dando clases, bueno, siempre hemos estado dando clases, pero hago referencia a un estudiante de hace unos años atrás, por allá, año 2018, si no me falla la cuenta, y nos decía, yo no, o sea, a mí me da cosa, sí, ya no recuerdo qué término usó, pero pena, algo así por el estilo, vergüenza, vergüenza. Servir en el altar, o cantar incluso, cuando yo no me he confesado, decía esta jovencita, era una jovencita, estoy hablando de una jovencita, en ese momento tendría 16, 17 años de edad. Me llamó mucho la atención lo que ella comenta, porque muchos de nosotros vamos a cantar y no estamos preparados espiritualmente para cantar. De pronto acabamos de discutir con alguien, ¿no? O estamos cantando con un desgano, porque sabemos que, no sé, nos ganó la, o nos está la pereza ahí acosando. No digo que nos ganó porque si ya fuimos, pues bueno, estamos ahí, ¿no? Pero estamos así como que, conchale, ¿yo para qué vine? O quizás se me presenta en mi corazón una cantidad de situaciones, que bien sea envidia, soberbia, vanidad, están allí, dándole y dándole y dándole al corazón del músico. Y, a ver, somos humanos y sabemos que eso puede llegar en cualquier momento, pero saben que el problema que a todos nos pasa, ¿sí? Recordemos que aquí, a esto nos puede pasar a todos. Yo siempre estoy metido en estas cuentas, ¿no? Yo nunca pretendo, cuando comparto estas charlas que hacemos aquí en el programa, pretendo excluirme. Y, a su vez, tengo muy presente que en muchos casos las comparto porque también son mis vivencias en algún momento, ¿no? Como muchos de ustedes igual las han tenido. Y, entonces, lo peor que nos puede pasar es que dejemos que esto esté ahí, haciendo nido, ¿sí? Que nos demos cuenta y empecemos, o sea, nos demos cuenta del problema y empecemos nosotros a decir, bueno, es que yo soy así, que me aguanten así. Es que yo, ¿qué hago? Yo no puedo cambiar como soy. Así soy yo. Y sigo cantando, ¿no? En la liturgia. Ese tipo de servicio, fíjense, ya trae allí algo que no le permite al músico, en plenitud, hacer ese canto puro de corazón al Señor, ¿sí? Que brote de lo profundo de su corazón de el amor. Porque, ¿cómo vamos a estar, o a pretender decir que estamos en el amor si estamos con ese rencor, si estamos con una rabia, con una envidia, con una cuestión allí que nos atormenta y que la estamos dejando pasar y pasar y pasar? Entonces, ¿cuál es la recomendación? No solo se forme instrumentalmente. Dedíquele tiempo, por supuesto, a ensayar las canciones, claro que sí. Dedíquele tiempo a saber qué debe cantar y qué no se debe cantar. Porque a veces no. Oye, ¿y yo cuántas veces tengo que repetir Señor Tiempo de Darnos? Le preguntan, cuando están empezando los hermanos músicos a algunos. Oye, ¿cuántas veces que se dice Señor Tiempo de Dada? Tres, cuatro, cinco veces. ¿Qué hago ahí? ¿Y cómo es que lo del Cordero de Dios al final qué digo? ¿Danos la paz o no digo eso? Eso yo sé que muchos lo preguntan, ¿verdad? Yo también lo pregunté en su momento. Pero mucho se nos pasa por alto este otro detalle. Y el ensayo, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? El ensayo espiritual, donde yo me doy cuenta de los pelones, desafinaciones, que no me sé la canción. ¿Cuál canción? Amar, la del amor. No me la sé. ¿Por qué? Porque cuando la trato de cantar, pum, me desafino con la lujuria. Cuando la trato de cantar, pum, me desafino por la avaricia. Cuando la vuelva a intentar cantar, pum, se rompe la cuerda producto de que la envidia. Y así usted sigue le poniendo casos. Porque a todos nos pasa. Somos débiles. Y sin el auxilio del Señor, no vamos a lograr salir victoriosos. Así que vamos a comenzar a fortalecer nuestros ensayos, no solo musicales. También vamos a preparar nuestros corazones. Para que a partir de ese discernimiento, donde cada uno se da cuenta de esa falla que uno tiene. Empecemos a pedirle el auxilio al Espíritu Santo. Para que podamos superarlas. Tener la fortaleza. Tener la templanza para no caer. Y por supuesto, vivir perennemente en el amor. Un gran saludo para todos hermanos. Hemos llegado al final del programa. Gracias por su sintonía. Los esperamos en una próxima edición. Se despide por acá Johan Parili. Un saludo en nombre de todo el equipo que hace posible que Red de la Natividad llegue a ustedes. Nos encontramos en una próxima emisión del programa. Llegamos al final y queremos invitarlos a escuchar la próxima edición de su programa. Un canto nuevo para el Señor. Que Dios Todopoderoso pueda oír el canto y la música de sus corazones cada día. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!